No te deja, no te deja de alentar Dale, vamos, vamos, Argentina Vamos, vamos a ganar Que esta banda quilombera No te deja, no te deja de alentar Ahí va Bueno, ya va, 1-1, metió Messi a los 2 minutos Y después Nigeria a los 4, así que nos empató Vamos, vamos, Argentina A ganar Estamos por subir un video Y Emma canceló todo Eso A ganar A ganar Ok, el pichu es ahí ¿Por qué te nascas? ¿Qué? Emma ¿Te hiciste caca? Dale Dale ¿Te hiciste caca? No lo vas a hacer para la cámara, ¿no? Mala Mala, 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 mala Hola No te voy a dar la cámara No No Emma ¿Te hiciste caca? No Ah, bueno, muy bien Te grabé La, 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 la No te voy a dar la cámara No 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 Ay, qué cara de enojada A ver ¿Estás enojada? Ay, pero qué cara de enojada Ojitos Ojitos Trin, trin Así, mira Ojitos Ay, qué lindos ojitos Ay, qué lindos ojitos Y así Ay, qué cara de enojada Ay, qué cara de enojada A ver Vení Emma Emma Eu, te estoy hablando Emma ¿Qué haces? Ey Dame eso Dame eso Dame eso Dámelo Por favor Dámelo ¿Me lo das por favor? ¿Me ayudas? Ahí y acá Gracias Minion Yo no puedo creer Que vos estés con tanta pila Y yo me esté por morir Emma Decí hola 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 de lejos No, no la agarramos Te vas a caer Bueno, chau Al piso Vaya a hacer berrinches Hola Esa es la berrinche que hace Cuando quiere algo Y no lo puede tener ¿Por qué lloras? No llores, vení No llores Pero no lo podés agarrar ¿Sí? Bueno No lo podés agarrar ¿Venís conmigo, Upa? Ay Pero la cámara se queda ahí No la agarramos No Hola, decíle Ay, ¿te da verbenza? Hey, hey, hey Hey, hey Hola ¿Para qué te... No sé cómo... Hola No sé cómo ponerte el pelo ¿Te das? Me siento muy mal Deja mi celular Cuac, cuac Bueno, casi que te sale Cuac, cuac Cuidado la pared Cuidado la pared Ay Por el lado El lado Es imposible grabarla Mientras juega Un abrazo Cómo nos queremos Uy, qué cerca que estamos Qué enferma que estamos Hola Estoy jugando Con mi chiche No ¿Qué decís? Anda Mostrale Ay Mostrale al Minion El Minion Beso Ay Se cae Ay Se cae Ay Se cae Ay Se cae Ay Ay Un abrazo Un abrazo Cuidado Dale Salí Ay Ay Se cae Ay Están borracha Eva Olita Olita Hey, deja la mesa quieta Mira el perro, mira el perro Ay, qué lindo el perro El perro